A los compañeros, seguimos con más música al estilo de Copa Kenny y su Norteva Anda por ahí esta nochecita fresca, rica, compadre Y recuerden, les invitamos a que sigan compartiendo la música de su servidor Y vamos a darle por acá este siguiente tema, se llama Lide Presumida, compadre Se la enviamos con mucho cariño Y esto es una, dice más o menos, así, échale, compadre, ¡so! ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Música 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 Música